Hola que tal amigos de youtube como están sean bienvenidos a la cuarta parte de construyendo esta super mansión Si te perdiste los videos anteriores están en la descripción de este video También te invito a que cheques nuestra playlist con todas las casas que tenemos disponibles para ustedes en este canal Recuerden que subimos un video diario así que nada mis amigos vamos a comenzar con la cuarta parte así que ni más ni más comenzamos Bien amigos vamos a comenzar rápidamente por aquí a hacer el segundo piso vamos a comenzar aquí Y simplemente vamos a hacer esto así y vamos a hacer dos ventanas de dos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Excelente Ahora ponemos esto así Aquí también Aquí Ahora ponemos esto así Y simplemente conectamos Aquí nos lleva digamos este diseño Aquí vamos a bajar esto un poco para que se vea más bonito Yo digo que hasta aquí está bien y simplemente ponemos esto así y así Y si gustan pueden hacerlo así para que se vea todo bonito Ahora vamos aquí al frente y hacemos dos ventanas de dos Aquí también Aquí también Y simplemente ponemos esto Aquí aquí Y ahora simplemente conectamos Y vamos a hacer lo mismo que tenemos abajo No le voy a poner los cristales Ya que me tardo mucho más Aquí así Y así Perfecto Aquí también Vamos a quitar aquí la lluvia Bien Aquí ya saben que es 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No voy a poner cristales porque me tardo más Ok Aquí 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bien Ponemos esto Aquí también Ponemos Esto sí Excelente Ahora vamos de este lado Y aquí vamos a hacer una ventana de tres 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Unos sí Ups Salía esto Aquí hay una ventana de tres Y aquí una de cuatro chicos Eso es lo que me gusta de esta casa Que no es igual Todos los lados Uno, dos, tres, cuatro Excelente Seguimos por aquí Hacemos esto así Es más fácil Aquí Sí 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 Yo quiero terminar esta casa con ustedes Es por eso que la estoy haciendo paso a paso ¿Por qué estoy poniendo cristales? No sé Es más fácil no ponerlos y ponerlos después Así que Seguimos 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 Vamos a seguir así Sin poner cristales Es más rápido Así Así Ok Aquí Subimos esto Aquí es una pared completa Aquí es así Copiamos el de abajo Uno, dos, tres, cuatro Luego pongo todos los cristales Y aquí de igual manera chicos Ya saben que es así Bien Aquí Así Aquí también Ponen todos los cristales Bien Aquí Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Bien Recuerden que aquí van a poner todos los cristales Todos Aquí no va nada Para que se vea todo igual Y aquí se ve esta línea Se ve bonito Ok Entonces Aquí continuamos No se preocupen chicos Que la casa tiene cambios No siempre va a ser igual Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Bien Hacemos esto así Aquí ponemos esto así Los cristales yo los pongo luego Aquí igual Así Para que hago esto chicos Porque el techo Es un poco complicado Si no hago el segundo piso Va a ser más difícil Explicar como es el techo Es por eso que estoy haciendo Digamos La silueta de la casa Así Así Aquí Aquí vamos a hacer una ventana de tres Rápidamente por aquí Vamos a ver Uno, dos, tres Esto así Y naturalmente así Bien Ahora Vamos aquí Y vamos a hacer esto así 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 Que sea igual que este Vamos a ver Hasta aquí Bien Ahora ponemos Bloque completo Aquí Aquí así Y por último Ponemos Esto así Así Y ahora Rellenamos todo Vamos a hacer de día Rápidamente por aquí Rellenamos todo esto Y les va a quedar De esta manera Se ve muy bien chicos Vamos aquí dentro Y vamos a terminar aquí esto Y vamos a hacer lo mismo que tenemos abajo ¿Ven? Así que La entrada es Vamos a verificar Es aquí La entrada es aquí Y hacemos lo mismo Vamos a verificar como lo tenemos abajo Bien Es una ventana de uno Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Ponemos aquí Rápidamente esto así Vamos a ver Así Y aquí Y simplemente Rellenamos todo Ponemos la puerta Y simplemente Ahora ponemos el techo Y les va a quedar De esta manera Así que nada Mis amigos Lamentablemente No tengo tiempo Para más Pero mañana Estaremos terminando Esta hermosa casa Ya saben Si te gustó Este video Por favor Regalanos un like Suscríbete a este canal Síguenos en Facebook Y Twitter Checa en la descripción De este video Tenemos muchísimos links Para ustedes No te pierdas La playlist Con todas las casas Que tenemos Disponibles Para ustedes En este canal Recuerden Que subimos Un video diario Así que nada Mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Hasta un próximo video Bye bye Chau 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 Chau